Un gusto saludarles amigos ya en este martes 27 de junio que la iglesia recuerda a María en la vocación del perpetuo socorro también hoy la iglesia recuerda a uno de los grandes como lo es Cirilo de Alejandría obispo y doctor de la iglesia hoy el texto de San Mateo dice así en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despachen traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes en esto se resumen la ley y los profetas estén entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición y son muchos los que entran por él pero que estrecha es la puerta y que angosto el camino que conduce a la vida y que pocos son los que la encuentran palabra del señor gloria a ti señor Jesús bien tenemos este texto las cosas santas no hay que desperdiciarlas no hay que tirarlas dice el texto del evangelio tenemos que cuidar que nuestra acción y nuestra vida siempre esté en búsqueda de las cosas santas pero eso significa que yo debo también luchar por mi santificación yo tengo que pues tener ese profundo esa profunda convicción de luchar por mi santidad para poder acercarme a las cosas santas pero además el texto hoy habla de esa famosa expresión de Jesús entren por la puerta estrecha qué quiere decir eso seguir a dios cumplir su evangelio eso es difícil eso es exigente es pasar por la puerta estrecha hacer el bien perdonar tener paciencia comprender pero la puerta ancha es fácil pecar como todos pecan es fácil andar en los vicios como todos andan es fácil ser mentiroso como todos mienten es lo más fácil eso lo hacen todos qué fácil es estar en el pecado ustedes no bien esfuércense por estar en la gracia en la vida de la luz es fácil andar en tiniebla y oscuridad es difícil mantenerse en la puerta estrecha que es la luz de dios a eso mis queridos amigos estamos todos nosotros invitados a vivir en la luz y en la gracia de dios a que nuestra vida sea un constante esfuerzo por siempre construir el bien televisión arquidiocesana por una iglesia en comunión